El Partido Canales Bueno, al final creo que fue un buen punto Un partido, un momento bueno de los dos equipos Con situaciones claras para los dos equipos Creo que en un momento ellos en el segundo tiempo Le consiguieron el gol, no superaron Ni crearon tres o cuatro situaciones que fueron muy claras Que podrían haberse puesto en ventaja Pero al final tuvimos nosotros las nuestras Y también nos podríamos haber ganado Un partido con mucho vértigo Con los equipos que intentan jugar Ellos están pasando un gran momento Y bueno, al final me parece que está bien ¿Algo de lo que planificaron hacer antes que salió? Por momentos salió Por momentos salió De estar ordenado y de tener una buena presión Sobre todo alta Creo que llegamos luego tres pelotas Y podríamos habernos puesto en ventaja Sobre todo en el primer tiempo Creamos situaciones claras Creo que tuvimos cuatro o cinco situaciones claras Y bueno Por otro lado lo que nos salió fue manejar los tiempos del partido Cuando nos pusimos ventaja Y dejamos que ellos se vinieran con todo Y nos crearan varios campeones ¿Crees que hay mucho mérito de Independiente en los momentos que se los llevó por delante? Por así decirlo Sí Sí, seguramente habríamos cometido algún que otro error Sobre todo en la marca Pero creo que Independiente El quitar de cancha para arriba Tiene un potencial terrible Y hoy se nos da igual que la individualidad Que están en su mejor momento Y ellos fueron los que hicieron esa diferencia en ese tiempo ¿Algo complemento que lo hicieron? Marco Rubén Quas un obligation Cuatro Es Cuatro Y Cuatro 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 Centers